¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol, sí, americano, de todo el continente. Estamos aquí, una vez más, un nuevo video, como ya habrán visto en el título y en la miniatura. Hoy nos dedicamos, hoy lunes, sí, lunes, estamos hablando del lunes. Estamos esperando por lo que van a ser los octavos de final, tanto el inicio de los octavos de final, tanto de Copa Libertadores como de Copa Sudamericana. Y hoy, en este video, nos vamos a destinar a hablar de la predicción de lo que va a ser la fase eliminatoria y final de la Conmebol Sudamericana 2022. Vamos a estar hablando de nuestras predicciones, de quiénes van a terminar avanzando, quién pueda llegar a ser el campeón de esta nueva Copa, de esta nueva edición 2022 de la Sudamericana, que se va a estar ya arrancando todas las fases eliminatorias y finales. A partir de mañana, martes, vamos a estar hablando de todo lo que sucede y reaccionando, obviamente, a los encuentros que se vayan dando y vamos viendo quiénes van clasificando a las fases siguientes. Así que, antes de arrancar con este video, debo recomendarles OneFootball. OneFootball es la aplicación que nosotros utilizamos para poder estar al tanto de todo el mundo del fútbol, como estas competencias con Mebol Sudamericana, con Mebol Libertadores, el Mundial más adelante, si nos ayuda con toda la información que nosotros necesitamos. Noticias de último momento siempre en la aplicación, como también la información de este tipo de competencias, el fixture, los horarios, las fechas, todo lo que vos quieras saber con la tabla de goleadores también. Por ejemplo, el minuto a minuto de los partidos en vivo de cada uno de los encuentros que vos desees poder seguir, lo vas a tener en OneFootball, que es la aplicación que nosotros utilizamos y que también queremos que ustedes se descarguen. Les vamos a dejar el link tanto en la descripción como en el comentario fijado acá abajo para que puedan hacer clic y se puedan descargar la aplicación en su dispositivo favorito, en su dispositivo preferido y puedan tener OneFootball como también la tenemos nosotros. Es muy simple, es muy sencillo, es muy fácil, se la pueden descargar, les vamos a dejar el link para que lo puedan hacer y dicho todo esto, puedan tener y puedan aprovechar de la aplicación de OneFootball en cada uno de sus dispositivos. Así que, dicho todo esto, también necesitamos que se suscriban los que no lo están y les gustan este tipo de videos y les gusta la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, que van a estar a partir de mañana acá en el canal. Se pueden suscribir a nuestro canal con el botón rojo y también la campanita la pueden activar para no perderse ninguno de los videos y hasta incluso ser los primeros en verlo. Así que, sin mucho más para decirles, ahora sí, vayamos con la predicción de todo lo que va a ser la fase eliminatoria, la fase final de la Conmebol Sudamericana 2022. Bien, nos toca, vamos a arrancar desde arriba y desde la izquierda, nos toca hablar de Táchira y Santos. Sí, Deportivo Táchira y Santos enfrentándose en estos octavos de final de la Conmebol Sudamericana 2022 en un duelo que a priori pareciera estar cantado, por una superioridad del fútbol de Brasil y del Santos, pero cuidado, no hay que subestimar. Si bien yo le voy a dar mi voto de confianza al Santos, creo que Táchira ha hecho bien las cosas en la fase anterior, en la fase de grupos, sin embargo Santos creo yo que es superior. Veremos si hay un batacazo del equipo venezolano en este caso, pero bueno, mis intuiciones van con el equipo de Brasil, con el equipo de Santos y que va a estar avanzando a cuartos de final en esta llave. Hablando del duelo que sigue, Independiente del Valle y Lanús. Lanús, Independiente del Valle, otro duelo a priori bastante parejo. Lanús en un vaivén de situaciones, buenas, malas, regulares. Independiente del Valle que también no ha logrado afianzarse como en otras ediciones en la Copa Libertadores y que tiene que seguir su competencia en la Sudamericana. Sin embargo, creo que es un poco más regular, siguiendo también yo el fútbol argentino, es más regular que Lanús. Y le pongo también mi voto de confianza de que realmente el equipo ecuatoriano va a estar avanzando a los cuartos de final por una regularidad un poquito más regular, vaya a la redundancia, que el equipo argentino de Lanús. Antes de seguir, quiero aclarar que esto es una predicción pura, exclusivamente nuestra, es una opinión subjetiva. Ustedes pueden hacer su predicción acá en los comentarios también, pero sepan entender que no es nada serio. Yo no determino quiénes pasan, los jugadores y los partidos lo determinarán. Y veremos si termino acertando o no, pero es simplemente una especie de juego. Así que sepan entenderlo y si quieren hacer su predicción también, lo pueden dejar acá abajo en los comentarios y lo vamos a estar debatiendo y vamos a estar leyéndolos. Hablando del tercer encuentro de octavo de final entre Colo Colo e Internacional de Brasil, el equipo chileno me da la sensación de que va a ser quien clasifique a los cuartos de final en este encuentro. Inter no tuvo una gran fase de grupos más allá de haber clasificado, y creo que en cuanto a juego y en cuanto a méritos va a ser el equipo chileno quien se emponga, si tiene un buen resultado de visitante, de lo que yo creería que lo va a sacar, y va a terminar avanzando estos cuartos de final que siguen en esta Conmebol Sudamericana. Hablando del último, de este lado, de esta llave principal o primaria, mejor dicho, hablamos de Deportivo Cali y Melgar. Deportivo Cali que bajó en el último encuentro de la Copa Libertadores, se bajó y tuvo que subirse a la Copa Sudamericana frente a un Melgar que tuvo una muy buena fase de grupo. Y le pongo mi fichita, yo sé que el equipo peruano de Melgar va a terminar avanzando a los cuartos de final, va a poner lo que hay que poner, va a ser lo que hay que hacer, y va a terminar avanzando cuartos de final de esta Copa Sudamericana. Hablamos del otro lado, de la otra llave, donde arrancamos con Nacional y Unión, el Tatengue, que se metió en estos octavos de final de la Copa Sudamericana. Nacional, que viene de la Copa Libertadores, no le alcanzó con Vélez y Estudiantes. Y le pongo mi fichita, sí, me tirará el país, quizás, un poco también la intuición. Yo creo que Tatengue, si Unión, va a terminar avanzando, va a terminar clasificando a los cuartos de final de esta Copa Sudamericana. Creo que puede hacer un gran trabajo frente a Nacional, que siempre es duro, que es, obviamente, por su historia, uno de los clubes más respetados de este continente. Pero, sin embargo, creo que el Tatengue va a hacer bien las cosas, va a tener una tarea muy, pero muy sólida, y va a terminar avanzando a los cuartos de final de esta Copa Sudamericana. Hablamos de un duelo que creo que para mí es de los más parejos. Hablamos de Olimpia, sí, de Paraguay, y Goyaniense, de Brasil, que hizo también una gran fase de grupos en Copa Sudamericana. A Olimpia no le alcanzó en Copa Libertadores. Y aquí estamos hablando de un duelo interesante, porque Goyaniense es un equipo muy regular, por lo menos a mí me lo ha demostrado. Y va a estar difícil este encuentro, pero, sin embargo, yo creo que ahí va a primar la historia. Olimpia y Olimpia va a terminar clasificando a los cuartos de final de esta Copa Sudamericana. Viene dolido por la Copa Libertadores, viene con hambre de revancha, y aquí la va a tener y va a demostrar, va a tener una prueba de carácter frente a Goyaniense, y lo va a lograr y va a clasificar a los cuartos de final. Hablando de otro duelo importante, ¿no? A nivel nombres de distintos países, Universidad Católica de Chile y Sao Pablo, de Brasil. Un duelo áspero, duelo áspero, Brasil y Chile siempre son duelos ásperos, siempre son duelos que son lindos de ver. Y bueno, aquí creo yo que Sao Pablo se va a terminar imponiendo, Sao Pablo va a terminar clasificando frente al equipo de Chile, y a Universidad Católica no creo que le alcance frente a este tipo de rivales. Pero bueno, veremos qué sucede en el campo. Para mí, prima que Sao Pablo pasa a los cuartos de final. Hablando del último, The Strongest y Seara. Aquí, aunque me duele el alma porque le tengo mucho cariño a la gente de The Strongest, a la gente de Bolivia en general, creo que Seara fue de lo más sólido claramente con puntaje perfecto en la Copa Sudamericana, y creo que lo va a reflejar en octavos de final. Puede que me equivoque, puede pasar que realmente el que hizo puntaje perfecto quede eliminado y afuera. Pero Seara va a terminar clasificando a cuartos de final frente a The Strongest. Veremos cómo le va en Bolivia, que siempre el terreno boliviano es complicado. Pasamos a hablar de lo que son los cuartos. Sí, hablamos de un cruce entre Santos e Independiente del Valle. Duelo que podría estar tranquilamente en cuartos de final, pero de Copa Libertadores sin duda alguna. Sin duda alguna un duelo muy, pero muy parejo. Muy, pero muy parejo. Pero aquí, aunque me duela en el alma, creo que el trabajo va a ser más sólido para Santos y va a terminar avanzando, se va a terminar interponiendo frente a Independiente del Valle y va a terminar clasificando a las semifinales de la Copa o de la Conmebol Sudamericana 2022, dejando eliminado al mata gigantes, que ojalá mate a otro gigante. Pero bueno, no creo que le alcance en estas instancias. Por otro lado, hablamos de Colo Colo y de Melgar. Un duelo también muy lindo de presenciar, si se llega a dar. Interesante, por sobre todas las cosas. Dos equipos que van a luchar, por supuesto, en semifinales. Y es un duelo que me encanta. Pero creo que hasta ahí va a llegar el equipo peruano. Va a llegar su recorrido, su camino. Colo Colo se va a poner en ventaja en cuanto al resultado y va a terminar avanzando a semifinales. Por otro lado, hablamos de Tatengue, sí, de Unión y de Olimpia, Olimpia y Unión. A ver qué pasa en este duelo de cuartos de final. Un duelo Argentina-Paraguay que siempre prometen. Y con un Unión que veremos cómo se encuentra en la tabla de posiciones del torneo local, que también seguramente algo influya. No creo que pierda de vista si sigue en la Copa Sudamericana como su principal objetivo. Y por el otro lado, el equipo paraguayo. Aquí va a estar también apretado. No creo que sea fácil para ninguno de los dos, ni que se termine en un primer partido de la llave. Pero creo que aquí el equipo de Paraguay va a terminar pasando al equipo de Argentina, al equipo de Unión, y va a terminar clasificando a semifinales. Por otra parte, hablamos de Sao Paulo y Ceará. Duelo de Brasil, aquí mucho no se puede hablar porque los duelos nacionales en Copas Internacionales son diferentes y es muy difícil de poder predecir. Pero bueno, en fin, yo creo que Ceará va a tener un camino sólido en este caso y va a terminar imponiéndose frente a Sao Paulo, que con su historia, con su recorrido, con lo que conlleva su institución, va a terminar siendo el equipo que va a quedar eliminado. Y Ceará se va a meter en semifinales, va a seguir avanzando en la Copa Sudamericana, silbando bajito y veremos qué sucede, ¿no? Porque tenemos dos semifinales muy interesantes. La primera, primera semifinal, definimos aquí quién va a ser, si Santos por un lado o si Colo Colo por el otro. Duelo que es también, veremos si se da o no se da, esto obviamente es una suposición, pero yo creo que hasta aquí también, aunque me duela en el alma, hasta aquí va a terminar avanzando Colo Colo, hasta aquí va a terminar llegando el equipo chileno. Santos se va a imponer también, lo veo sólido. Brasil es un fútbol que hoy por hoy, a nivel nombre, es un poco también a nivel juego, aunque a veces hay alguna sorpresa, está unos escalones por encima, a nivel ligas que el resto, y Santos se va a terminar imponiendo frente a Colo Colo, frente al equipo chileno, y va a terminar siendo el primer finalista de la Copa Sudamericana, sí, de la Conmebol Sudamericana 2022. Y por el otro lado, semifinal número 2, súper pero súper trabada, tenemos a Olimpia de Paraguay, tenemos a Ceará de Brasil, y aquí también, aunque me duela, sí, porque es otro de los equipos que más cariño nos da, también, que uno también se encariñó, Olimpia va a terminar su camino en semifinales, y otra vez tendremos final entre dos equipos de Brasil, Ceará se va a imponer, Ceará va a seguir con su camino sólido, creo que va a tener una Copa, una Conmebol Sudamericana bastante, bastante sólida, y categórica, y va a terminar avanzando a la final, que va a ser aquí en Córdoba, por lo que dijeron aquí en Argentina, veremos si se termina, porque esto puede ir cambiando, uno nunca sabe con la Conmebol, pero bueno, la final va a ser entre Santos y Ceará. Bueno, como ustedes ya saben, si habrán visto la predicción del Mundial, ustedes aquí terminan por decidir, yo tengo mi preferido, o por lo menos yo tengo quien, por lo menos creo, que se va a terminar imponiendo en esta final, y creo que Ceará. Ceará es el candidato a ganar esta Copa Sudamericana, está con Mebol Sudamericana 2022, imponiéndose otra vez en otro duelo nacional, en este caso en la final, frente a Santos, pero ustedes, como ya saben, pueden dejar su predicción entera, pueden decir quién gana la final, lo que ustedes deseen, lo pueden dejar acá abajo en los comentarios, hablemos, debatamos, dejen sus resultados, dejen quiénes creen que van a terminar pasando, la verdad es que es todo incierto, y ustedes también pueden jugar como nosotros, a tratar de ir analizando y poder sacar quiénes van a ser los clasificados etapa a etapa, instancia a instancia, de esta Conmebol Sudamericana. Así que bueno gente, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado esta predicción de la Conmebol Sudamericana, como también obviamente la vamos a hacer de la Conmebol Libertadores, si es así, saben que se pueden suscribir a nuestro canal, los que no lo estén, acá abajo, botón rojo para suscribirse, también la campanita, para no perderse ninguno de los videos, actívenla para estar siempre pendientes de todos los videos que salen en el canal, apoyen con un enorme like, apoyenlo si les gustó, dedito para arriba, comenten acá abajo qué les pareció, si tienen sus predicciones, háganlas también, no hay ningún tipo de problema, lo hablamos, los leemos, nos encantaría que lo hagan, así que lo pueden hacer acá abajo en los comentarios, no se olviden de compartirlo, y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau. Chau.